Las películas de la jungla también se tomaron la época retro, con aventuras emocionantes. Entre todos estos clásicos recordamos a la hermosa China, la reina de la selva, una película de 1984. Hoy todos los viajeros del tiempo nos preguntamos cómo lucen los actores de China, la reina de la selva hoy. China, la reina de la selva. La historia se centra en China, de origen europeo, quien tras la muerte de sus padres durante un safari, fue criada por una bruja de una tribu africana. Con el tiempo adquirió poderes y conocimientos para comunicarse telepáticamente con las criaturas de la selva. Convertida ya en una atractiva joven, vive su primer amor con un reportero de televisión llamado Beat Casey, y juntos tratarán de frenar las ambiciones de un malvado príncipe africano. Mientras investigan los rumores de una mística tierra curativa, cuyos poderes se dice que emanan de la sagrada montaña Kuchara, los geólogos Philip y Bexy Ains mueren en un derrumbe, dejando a su pequeña hija Yannick huérfana. Yannick es adoptada por Shaman, una mujer de la tribu nativa Zambouli. Debido a una profecía sobre el derrumbe, se le considera una hija de los dioses, y es rebautizada como Sheena, reina de la selva. Así lucen los actores de Sheena, la reina de la selva hoy. Tanya Roberts, como Sheena. La bella actriz nació en Nueva York el 15 de octubre de 1955, y murió en Los Ángeles el 4 de enero del año 2021. Conocida también por su participación en Los Ángeles de Charlie y Aquellos Maravillosos 70s, o el show de los 70s, y su magnífica interpretación de la chica de James Bond al lado de Roger Moore. Tanya se retiró de la actuación en el año 2005, y murió a sus 71 años. Tech Wazzles, como Big Casey. Nació el 27 de octubre de 1952. Así luce Big Casey en el 2023 a sus 71 años. Donovan Scott, como Fletcher o Fletch. Nacido el 29 de septiembre de 1947. Así luce Fletch en el 2023 a sus 76 años. Trevor Thomas, como el príncipe Aquari. Así luce el príncipe Aquari en el 2023. Franz Zagda, como la condesa Zenda. Nació en 1958. Así luce la recordada condesa Zenda en el 2023 a sus 65 años. La profecía finalmente se ha cumplido. Elizabeth del Toro, como la chamán. Nació el 9 de febrero de 1936. Así luce la chamán de China, reina de la selva, en el 2023 a sus 87 años. Clicto Jones, como el rey Jabalá. Nació el 26 de julio de 1937 en Jamaica. Así luce el rey Jabalani en el 2023 a sus 86 años. John Forchan, como Jorgensen. Nació el 14 de mayo de 1941 y murió el 10 de marzo del año 2017. Sylvester Williams, como Yuka. Así luce Yuka de China, reina de la selva, en el 2023. Nick Pembert, como Wattman. Nació el 22 de julio de 1944. Así luce Wattman en el 2023 a sus 79 años. Buck Sherman, como Grizzard. Nació el 16 de noviembre de 1940 y murió el 30 de agosto del año 2004. Michael J. Shannon, como Philip Ains. Nació el 24 de enero de 1943. El actor también participó en otras películas como Superman 2, La tienda del horror, Sombras Tenebrosas, entre otras. Así luce Philip Ains en el 2023 a sus 80 años. Sheena, la reina de la selva. Fue una película parecida al recordado Tarzán, rey de los monos. Quien también fue abandonado en la selva. Sheena, reina de la selva. Es todo un clásico. Que sé que más de uno se enamoró de su protagonista. Al ver esta maravillosa película. De nuestra increíble época retro. ¿Cuál otro clásico recuerdas de tu época cuando eras chico? Y te gustaría ver en nuestro próximo video. Gracias por estar aquí.